¿Cómo son adquiridos estos elementos y cuál será el destino? Sí, buenas tardes. Nosotros, el Ayuntamiento de Cotuí, conjuntamente con las autoridades de la provincia Sánchez Ramírez, hemos adquirido varios insumos que necesitan los hospitales y las clínicas para ver cómo vamos paleando un poco esta pandemia del coronavirus. En este momento estamos haciendo la entrega al Colegio Médico Dominicano, filial Sánchez Ramírez, a la Oficina Provincial de Salud, la DPS y a los directores de los hospitales, 500 kits. Estos kits están compuestos por un overall completo, mascarilla, una máscara donde se puede visualizar a través de un cristal o un plástico y las mascarillas y los lentes que ustedes me ven puestos. Eso es de forma para que los médicos se sientan protegidos, porque como todos saben, también los médicos son personas común y corriente que tienen temor de contagiarse. Entonces nosotros hemos querido entregar este tipo de kit de protección para que ellos también puedan hacer su trabajo. Nosotros también, a partir de mañana, el Ayuntamiento de Cotuí va a estar fumigando todos los sectores con una pastilla especial para matar el virus. Estamos también trabajando con el tema de la recogida de basura y desde aquí le hago un llamado a la población que nos ayuden en eso, porque las personas que trabajan en ornato, hay muchos que son mayores, que los hemos mandado a sus hogares para preservarles la vida. Y los que están trabajando, pues también son seres humanos común y corriente, con temor a contaminarse, a contagiarse de esta pandemia que nos está afectando a todos, sin ver color, sin ver credo religioso, sin ver edad y sin ver estatus social. Teresa, con relación al mercado público que aún se encuentra en funcionamiento, ¿cuáles son las medidas que han tomado ustedes para evitar la propagación de virus? Bueno, nosotros lo lavamos, lo fumigamos, tiene cinco puertas, en este momento solamente hay dos puertas, una para entrar y una para salir. También se puso un horario específico de 6 de la mañana a 12 del mediodía y hemos instruido a las personas, tanto a los que compran como a los que venden, que no pueden permitir acumulación de personas.